Música ¿Te gustó el gala inaugural este martes? Sí, sí, estuvo muy bien, muy interesante, me gustó mucho la presentación de la maestra sobre Don Quijote y Salontas Lo que me gustó fue el bufete de Mario Guzmán El bufete, qué corta Pero sí es todo mérito Pero bueno, hay que seguir con esto, el Cervantino aún no se acabó Bueno, ¿cuál es nuestro próximo evento? El próximo evento es a la Facultad de Artes en el segundo paseo Y es la proyección del espectáculo de música del mundo, Ascani, con muchas personas de los países de la francopenia Bélgica, Congo... Es el próximo martes Es el próximo martes a la Facultad de Artes ¿Próximo martes? El próximo El próximo, sí, perfecto El próximo Juliet, ¿cuál es la próxima película? Domingo Se llama Les femmes du Cisier Metal Las mujeres del... ¿Hablas muy bien francés? Gracias Y... 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 Ohhhh... Las flores Qué bonitas, porque son flores Es para la decoración de la alianza francesa Juliet, tengo un regalo para ti No, no, no Gracias Jingle Jingle Citation de Pablo Picasso Bueno, ¿cuáles son las actualidades en Francia, México? Ah, hay una gran exposición en París que empieza sobre el arte moderno mexicano. Sí, muy interesante, conflicta de calor, llegó Virea, es en París, es un poco lejos, pero... Está bien. Una exposición. Una exposición, pero ya las mejoras.